Algunos casos que demuestran la existencia de esto. Simplemente termino diciendo que el 93% de los asesinos seriales, casi todos son hombres, y las mujeres un 7%. ¿Y por qué los hombres? Porque esto está ligado a uno de los componentes del sexo que va en el cromosoma X, este género en particular, que es solo del hombre. Algunos marditos de la historia, más predisposición a la violencia y que por supuesto estallaron. Esto se estudia hoy día, ya no tanto de qué tipo de niñez tuvieron, sino desde la biología. ¿Qué dice este experto? De doctor experto en fisiología, Simón. Celular y molecular, amigo mío, por favor, si me lo puede tirar. Gracias. Marcelino Sergir. El afán por causar daño, estamos hablando de personajes históricos, al prójimo, de causar daño al prójimo, es mucho más que un comportamiento psicológico. ¿Ok? Responde a pautas y patrones, dice él, que permite un estudio de la maldad desde un punto de vista biológico. O sea, está en su cuerpo, no está en su forma de ser, es como está conformado biológicamente. Hay circunstancias continuas, biológicas y culturales, que propician la perversidad. Algunos de estos casos, Ted Bundy, adicto al crimen. Ahí los vamos viendo, uno por uno, ahí lo que estamos viendo es Charles Manson, ya vamos a llegar a él. Lo voy a leer acá, literalmente por orden. Ted Bundy, adicto al crimen. Este hombre, la verdad es que no podía dejar de matar. Una vez que se lo propuso, finalmente no hubo nadie que lo detuvo. Fue asesino, violador de mujeres. A él se le suman más de 100 víctimas en Estados Unidos durante la década del 70. ¡Qué horror! Se le hizo un estudio y se comprobó, el gen del mal existía en él. Así como John Wayne Gacy, ahora que se viene próximamente mañana a hablar de eso de It, el payaso asesino. Sí. Fíjate que John Wayne Gacy, está basado en él, era una persona que se vestía payaso, animaba cumpleaños infantiles. El payaso Pogo. El payaso Pogo. Y cuando estaba en las casas de los niños, decía, oye, ¿me prestan el baño? Y decía, y acá está el libro, en el baño, entró por acá. Y venía el otro día y mataba a los niños de ellos de casa. Bueno, antes le animó a la fiesta y después iba y lo aniquilaba, los tenía todos enterrados en el jardín. Lo que estábamos viendo recién, Charles Manson, que fue el líder de un culto y que finalmente, ahí ya los vemos ya de una manera más contemporánea, aniquiló el movimiento hippie. ¿Qué es lo que pasa? Él fue uno de los participantes de la familia, como le decía a su clan, responsables del asesinato cruel, que no voy a entrar en detalle, solamente decir que mataron a una mujer embarazada de nueve meses, a punto de parir sin ningún asco, escribiendo con la sangre de las víctimas en las murallas, a Sharon Tate me refiero. Él tuvo una infancia difícil, tenía el gen del mal, pero más encima, maltratado, golpeado, compadre, este compadre iba a ser de todas maneras un líder de la maldad en vida. Y el otro, Hitler, otro individuo que también, ojo, hay una película que se llama La Cinta Blanca, que postuló al Oscar, donde él fue criado en un ambiente religioso tan estricto, tan nivel de represión, donde los castigos ejemplares físicos estaban en la orden del día. El papá lo maltrataba bastante. Mucho. Entonces, la única manera que él conoce de corregir problemas, de hacer limpieza genética, o todo lo que él propiciaba, su lucha, Mein Kampf, ¿cierto? Conforme a su invasión del resto de los países, y ensañarse con una raza en particular, como es la judía, como es la hebrea, finalmente este hombre, no más que le hicieron, fue despertarle a punta de patadas el gen del mal, que por supuesto lo incluía.